Música Como un líder asociado Y gusta de protección Desde de la policía Que de mucha vida Que mueve a la luz del día Por el perdón de los dos, para Y es de luz que no dormía Y es de luz que no dormía Y es de luz que ponen Es de luz que no dormía Nadie lo va a detener Es un hombre decidido Trae mucha gente a su mando Todos los pueblos decimos ¡Echa! 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 ¡Echa!